Radio Veracruz, Radio Veracruz, al alcance de tus sentidos. Como de costumbre, antes de la cama. Apago algunas luces y solo queda la llamada soledad. El silencio cruje, la vida me responde. Tal vez no te guste, pero es mejor que te acostumbres. Todo es una rueda siempre. Todo está girando siempre aquí. Todo el mundo sueña y pocos saben lo que cuesta. Vida, cada vida, cada sueño, cada plan. Y nadie sabe a dónde irá. Vida, mil sonrisas, mil tropiezos, mil caídas, mil batallas ya perdidas. Así es, cada vida. Como de costumbre, él en su trabajo sueña su oficina. Mientras que cambia el papel y la tinta. Ella sueña en luces. Un escenario, sus canciones despiertan un café. La tinta de gente llevando el bufet. Todo es una rueda siempre. Todo está girando siempre aquí. Aquí. Y todo el mundo sueña y pocos saben lo que cuesta. Vida, cada vida, cada sueño, cada plan. Y nadie sabe a dónde irá. Cada vida, cada vida, mil sonrisas, mil tropiezos, mil caídas, mil batallas ya perdidas. Así es, cada vida. No es nada sencillo llegar a nuestro destino. Cada vida, cada vida, cada vida, cada vida. Cada sueño, cada plan. Y nadie sabe a dónde irá. Vida, mil sonrisas, mil tropiezos, mil caídas, mil batallas ya perdidas. Así es, cada vida. Las manecillas en reloj corren sin piedad mientras nos quedamos atrás. Y el suicidio del amor que no tiene calor. ¿Dónde ha quedado el valor? La mentira que creó vivir sin un temor nos atrapa en una nación. Somos víctimas tú y yo del conformismo. Y hoy vivimos en la espera de nuestro inicio. Nosotros somos quienes debemos comenzar. Miren en el espejo para comenzar. Miren en el espejo para comenzar. Somos luz encontrada en la oscuridad. Somos el cielo que está lloviendo. Somos agua contra el fuego. Es ahora el tiempo para despertar y gritar. Somos luz encontrada en la oscuridad. No perdamos la esperanza, no. No perdamos la batalla, no. Hoy vivimos en la espera de nuestro inicio. Nosotros somos quienes debemos comenzar. Miren en el espejo para comenzar. Somos luz encontrada en la oscuridad. Somos el cielo que está lloviendo. Somos agua contra el fuego. Es ahora el tiempo para despertar y gritar. Somos luz очерven. Somos el cielo que está lloviendo Somos agua contra el fuego Es ahora el tiempo para despertar y gritar Bueno, muchísimas gracias Radio Veracruz por invitarnos, por dejarnos participar en esta bonita experiencia, en este showcase de parte de nosotros, un poco de nuestra música. Claro, a pasar un buen rato con todos ustedes, que yo creo que lo necesitábamos todos. Definitivamente. Ya nos hacía falta, ya. Pero bueno, un abrazo a todos por allá, esperando que se encuentren todos bien, y pues para pasar una bonita tarde, noche, no sé, a la hora que lo estés viendo, porque se va a quedar grabado. Claro, para que lo disfruten cuando quieran. Tú, la que le da a mi vida un sentido Tú, la que le da color a lo que estaba perdido Tú, la que me guía por donde es que debo caminar Tú, sin una sombra de la que tengamos que escapar Sin un pasado que se deba marchitar Con solo un presente que deba pasar Pero el tiempo apresuró el adiós El tiempo apresuró el dolor Si tú no estás aquí El aire se me acaba El alma se me apaga Tú eres vida, mi sentir Si tú no estás aquí Te llevas lo que fui Te llevas de mi vida lo mejor que llegó a mí A mí A mí Tú Me das la mano cuando estoy caído Tú Con tu sonrisa sabes combatir contra lo mío Tú Estás tan cerca Y al mismo tiempo lejos de mí El tiempo apresuró el adiós El tiempo apresuró el dolor Si tú no estás aquí El aire se me acaba El aire se me acaba El alma se me apaga Tú eres vida, mi sentir Tú eres vida, mi sentir Si tú no estás aquí Te llevas lo que fui Te llevas de mi vida lo mejor que llegó a mí Te llevas de mi vida lo único de lo que no me ha arrepentido Te llevas mi destino Te llevas mi oxígeno Y este amor Y este amor Este amor que a tu puerta esperó No bastan momentos No bastan recuerdos En medio del miedo En medio del miedo Me perdí No sé dónde voy Tan solo silencio Tan solo silencio Esto es un tormento Cuando tú no estás Si tú no estás Si tú no estás aquí El aire se me acaba El aire se me acaba El alma se me apaga Tú eres vida, mi sentir Si tú no estás aquí Te llevas lo que fui Y te llevas de mi vida lo mejor que llegó a mí Ay, qué románticos Qué romance Es que eso no puede faltar en ningún lugar Bueno, eso fue Si tú no estás aquí Fue nuestro segundo sencillo Como Alex y Jazz Bueno Pues claro Obvio Bueno, somos Alex y Jazz Por si no te has percatado Y pues bueno Es una de las baladas Yo creo que más Significativas Porque pues Al principio Nuestro primer sencillo Iba por otro camino Y esta fue El que abrió brecha De Así somos Hablándole de los sentimientos Porque Eso nunca puede faltar Menos de nosotros Obviamente Pero bueno Vamos con la siguiente canción Esto es un cover Muy conocido Pero bueno Nos tomamos la libertad De hacerlo muy a nuestra manera Entonces esto es Robarte un beso Y ahí va Son muchos años que pasaron Sin decir te quiero Y en verdad te quiero Pero encuentro formas De engañar mi corazón Son muchos años que pasaron Sin robarte un beso Solo quiero un beso Y por esa boca No me importa ser ladrón No puede ser que no he encontrado Todavía las palabras Y en esa noche no dije nada No puede ser que en un segundo Me perdí en tu mirada Cuando por dentro yo te gritaba Déjame robarte un beso Que me llegue hasta el alma Como un vallenato Como un vallenato De esos viejos Que nos gustaban Sé que sientes mariposas Yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso Que te enamore Y tú no te vayas Déjame robarte un beso Que me llegue hasta el alma Déjame robarte el corazón Déjame que con un beso Que te enamore Y tú no te vayas Déjame robarte el corazón Déjame escribirte una canción Déjame que con un beso Nos perdamos los ojos Déjame robarte el corazón Déjame subirte esta canción Para que bailemos juntos Como nadie bailó Déjame robarte un beso Que me llegue hasta el alma Como un vallenato De esos viejos Que nos gustaban Sé que sientes mariposas Yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso Que te enamore Y tú no te vayas Sé que a ti te gusta que yo te cante así Que tú te pones seria pero le hago reír Yo sé que tú me quieres porque tú eres así Y cuando estamos juntos ya no sé qué decir Déjame robarte un beso Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban Sé que sientes mariposas Yo también sentí sus alas Yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamore Y tú no te vayas Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban Sé que sientes mariposas Yo también sentí sus alas Yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso Y tú no te vayas Bueno, dentro de las cosas que decimos en nuestros conciertos siempre es que hay que disfrutar la vida, hay que reír, hay que gozar Pero sobre todo vivir con los sentimientos a flor de piel, ¿no? Sí, que a veces tenemos olvidados y no nos damos cuenta que en realidad pues puede ser un único día, ¿no? Un único día para ti, para mí nunca sabes Pero el chiste es que solo hay un día para amar Entonces... A ver... Cuando el sol ya no está y la luna empieza a brillar Puedo ver y entender que el ayer nunca más va a volver Cuando se va la oscuridad y la noche se empieza a terminar Al despertar lo primero en pensar Es que un día más se quedó atrás Que el despertar es tan especial Un buen día en nosotros está La noche pasó todo aquel dolor De la lluvia viene el sol a brillar Oh... No tiene un pasado, no es un cuento ya narrado Oh... No tiene un futuro, nadie aquí está seguro Hoy nadie va sabiendo el final Hoy se podría volver a empezar Hoy... Un único día para amar Cuando el silencio se queda en mi pecho Lo protege en todos los sentimientos Cuando despierto aferrado a mis sueños No queda más que vivirlos por dentro Que si se nubló tu día de amor Y llueven gatitas de dolor Que por los demás no les importas más De la lluvia viene el sol a brillar Hoy... Hoy... No tiene un pasado, no es un cuento ya narrado Hoy... No tiene un futuro, nadie aquí está seguro Hoy nadie va sabiendo el final Hoy se podría volver a empezar Hoy... Un único día para amar Hoy... No tiene un pasado, no es un cuento ya narrado Hoy... Hoy... No tiene un futuro, nadie aquí está seguro Hoy nadie va sabiendo el final Hoy se podría volver a empezar Hoy... Un único día para amar Hoy es... Un único día... Para amar en vez de odiar No es cierto, Alex Totalmente, claro Ya pues, vamos ahora a ponernos un poco melancólicos ¿Otra vez? Sí, otra vez Es que... No se puede, no se puede Es que así no se puede Bueno, vamos Esto se llama Que volverás Y... Fue nuestro tercer sencillo Tercer sencillo Y... Le tenemos un gran aprecio Para los que no... No la conocen todavía Es una canción... Que habla de muchas cosas Es una canción que nos ha abierto muchas puertas Es una canción muy especial para nosotros Y la gente... Creo que... La volvió suya desde un principio Y eso es lo que nos encanta de que volverás Soy sin tu voz Sin tu amor Como polvo al viento No sé a dónde voy Ahora duerme conmigo En dolor Ya no está tu aliento Mi luz se apagó Cuando te fuiste Contigo te llevaste a mis raíces Solo quiero pensar Que volverás Que volverás Que volverás Porque el mundo se me acaba Si no estás Que volverás Que volverás A salvarme con un beso una vez más Te voy a esperar Te voy a esperar Te voy a esperar Cuánto me cuesta aceptar Que murió lo nuestro Me aferro a soñar Que mañana Que mañana Podré Despertar Regresar el tiempo Y volverte a besar Cuando te fuiste Contigo te llevaste a mis raíces Solo puedo pensar Que volverás Que volverás Que volverás Porque el mundo se me acaba Si no estás Que volverás Que volverás Que volverás A salvarme con un beso una vez más Que volverás Como yo Como yo Nadie más Te amará Con el alma Te entrego Mis lágrimas Ya sé Que volverás Que volverás Que volverás Porque el mundo se me acaba Que volverás Que volverás Que volverás Que volverás Que volverás A salvarme con un beso una vez más Te voy a esperar Te voy a esperar Te voy a esperar Bueno, hay canciones que en uno se van quedando guardadas Van quedando marcadas Y casualmente esta canción Ya incluso a veces la cantamos así en el baño y todo Pero lo curioso es que la versión original la escuchamos hasta después La versión de Alejandro Sanz fue la primerita que escuchamos Y desde ahí nos enamoramos de esa canción Entonces, pues bueno, dijimos, oye, ¿por qué no cantarla? Hacemos una versión de nosotros, a ver qué tal Claro, esto es a 88 teclas y Alex y Jazz Entonces, pues va por ahí, ¿no? Venga Tus besos saben tan amargos Cuando te ensucias los labios Con mentiras otra vez Dices que te estoy haciendo daño Que con el paso de los años Me estoy haciendo más cruel Es que yo nunca creí que te vería Remendando mis heridas Con jirones de tu pie De ti aprendió mi corazón De ti aprendió mi corazón No me reproches, niña Que no sepa darte amor Me has enseñado tú Tú has sido mi maestro Para hacer sufrir Si alguna vez fui mal Lo aprendí de ti No digas que no entiendes Cómo puedo ser así Si te estoy haciendo daño, niño Lo aprendí de ti Lo aprendí de ti Maldío mi inocencia Y te maldigo a ti Maldita la maestra Y maldito el aprendiz Maldío lo que hago Y te lo debo Te lo debo a ti Me duelen tus caricias Porque noto Que tus manos son cristales rotos Bajo mis pies Dices que te estoy haciendo daño Y con el paso de los años Me estoy haciendo más cruel Es que yo nunca creí que te vería Remendando mis heridas Con jirones de tu pie De ti aprendió mi corazón De ti aprendió mi corazón No me reproches, niña Que no sepa darte amor Que no sepa darte amor Me has enseñado tú Tú has sido mi maestro Para hacer sufrir Si alguna vez fui mal Lo aprendí de ti No digas que no entiendes Cómo puedo ser así Si te estoy haciendo daño Niña No aprendí de ti Me has enseñado tú Maldío mi inocencia Y te maldigo a ti Maldita la maestra Y maldito el aprendiz Maldío lo que hago Te lo debo Y te lo debo Te lo debo a ti Y te lo debo a ti Yo, yo, yo Yo, yo Eso, aprendiz Vamos con la siguiente Bueno Nuestro primer sencillo Icónico Claro que sí Entre el bien y el mal Es una canción Nuestro primer sencillo Creo que no nos esperamos Tal respuesta de ustedes De la gente que nos rodea Porque hay que ser honestos Nosotros no sabíamos Que esto iba a ser nuestro sencillo No, no, no No nos lo imaginamos De hecho ni siquiera estaba planeado Grabarse Fue de las últimas En entrar en este disco En el EP Y Pues por ahí fue Realmente no No hay otra cosa que decir Nadie se lo esperaba Ni nosotros Y bueno Esto va para ustedes Entre el bien y el mal Una de nuestras banderas De Alexías Hoy, hoy Salgo a la calle A escuchar Que Tiene el mundo Preparado Para mí ¿Quién me va a cambiar? Mientras Sé que en su corazón Hay guerra Para ver ¿Quién mandará? ¿Quién guía? Sobre esta tierra Hay un dolor En mi interior Las noticias Alrededor Nada ha cambiado Todo Sigue igual Otro día Y entre el bien Y el mal Una guerra Se desata Silenciosa Dentro Y es una tempestad Entre el bien Y el mal Y se ven las consecuencias Al exterior Al exterior lo ves En el interior Decir esto también Cada día parece igual Todos eligen Todos eligen Para amar Para amar Para amar Entre el bien Y el mal 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 Y se ven las consecuencias Y se ven las consecuencias Al exterior lo ves Y el interior Y el interior Y el interior Decides tú también Decides tú también Decides tú también Decides tú también Bueno aquí nosotros Nos estamos pasando increíble Lo estamos disfrutando muchísimo Radio Veracruz siempre nos han tratado Increíble Nos han consentido demasiado Y pues bueno Nosotros Muy agradecidos Y deseosos de Ya volver con todo esto De vernos frente a frente A todos Que claro que se extraña El calorcito ¿No? De las personas Entonces Bueno muchísimas gracias Y así como nosotros La estamos pasando bien Esperamos que ustedes También la estén pasando Muy muy bien Venga Vamos con un cover Esto es de Bueno es originalmente Jan Marco Y pues es una canción También que nos encanta No es muy positiva Pero Pero también Hay que aprender Cuando soltar las cosas Señores No seamos tan aprensivos A cosas que nos enferman O no nos Hacen bien Entonces Hay que aprender a soltar Siéntate conmigo Ya llegó la noche Y siento frío Quiero hablar contigo Siento que este amor Ya no es el mismo No puedo fingir Una eternidad De hacer el amor Por el sexo Y nada más Ya no quiero seguir Intentando hacerte feliz Me cansé de ti De tu falso amar Me quiero morir Quiero respirar Me cansé de ti Ya no puedo más Me hiciste sufrir Te arrepentirás Fueron tantos días Fueron tantos días Desafiando al tiempo Y tu ironía Fueron mis mañanas Tan vacías Simples Tan extrañas ¿Por qué fuiste así? ¿Por qué te aguanté? Fueron tantos días Fueron tantos días Fueron tantos días Y no puedo seguir No puedo seguir No quiero seguir Intentando hacerte feliz Me cansé de ti De tu falso amar No quiero morir Quiero respirar Me cansé de ti Ya no puedo más Ya no puedo más Me hiciste sufrir Te arrepentirás Me cansé de ti Me cansé, me cansé, me cansé Me cansé de ti De tu falso amar No quiero morir Quiero respirar No quiero morir Me cansé de ti Ya no puedo más Me hiciste sufrir Te arrepentirás Me cansé de ti Ya no puedo más Me cansé de ti Ya no puedo más Me hiciste sufrir Te arrepentirás Me cansé de ti Me cansé de ti De tu falso amar No quiero morir Me cansé de ti Ya no puedo más Ya no puedo más Me hiciste sufrir Te arrepentirás Qué ardido Alex A lo siento Y el marco Y el marco fue Pero bueno Hay para todos Hay para todos O sea, aquí hay para todos Bueno, ahora sí Es tiempo de acabar esto Que... Bueno, nosotros Agradecidísimos Gracias por la invitación Esperamos Y estos showcase También Se sumen más artistas Que estamos seguros Que lo van a hacer Hay mucha música señores Vamos a apoyar todo tipo de música Jazz, por favor Que bueno No se olviden de seguirnos Por si Quieren estar al pendiente De nosotros Porque nosotros Seguimos trabajando Ustedes saben que Pues a todos Nos paró todo esto Pero se sigue Como dice Alex Habiendo más música Y si a ustedes les encantó Y quieren seguir escuchando Nuestra música Pues ya saben Aquí en Radio Veracruz Pueden pedir sus canciones Alex y Jazz Y también escucharnos En todas las plataformas digitales Y bueno Que nos sigan Que nos sigan No se olviden Síganos Síganos Y bueno Con la canción que vamos a cerrar Es la más reciente Que hemos sacado Se llama Subiré a Soteas Y bueno Nos encanta cerrar Ahora con esta canción Porque es un mensaje De esperanza De resistencia De empatía Entonces Con nuestro corazón Bien abierto Aguanten un poco más Yo sé que Es un poco complicado Ver toda esta situación Y lo vemos todo negro Pero si hay luz Más allá del túnel Como Y como en un único día Después de la tormenta Después de la lluvia Viene el sol Entonces no No pasa nada Hay que permanecer fuertes Pues se nos van Parten muchas personas Pero bueno Esperamos Que pronto acabe esto Y no está solo Para nada está solo Estamos muchísimos aquí Aguantando también Nunca fui De aquellos niños Que trepaban sin medir Preso de mi vértigo a subir Pero si me necesitas Lo haré Por ti Aprendí Que la historia No ha contado Todo en sí Son más aquellos Los valientes Sin fusil Contraincendios Más fuerte puede ser Por mí Y es que a unos van Jugándose la vida Y sin miedo a ver Por dónde es que camina Por salvar a otros Prestan su respiración Aguanta un poco más Solo un poco más Solo un poco más Poco más, que no te encuentras solo, contigo estoy. Ya me ves, con el alma en temple decidí creer, con la realidad que llega a ser el juez. A veces también hay que perder, sin dejar la fe. Y es que algunos van jugándose la vida, con miedo se resisten a la herida. Le hacen frente a su temor, por prestar su respiración. Aguanta un poco más, solo un poco más. Aguanta un poco más, queda un poco más. Si hace falta, subirás o te hace que el mundo escuche y cantar. Aguanta un poco más, solo un poco más. Aguanta un poco más, que no te encuentras solo, contigo estoy. Lo que parece lejos, está más cerca de lo que crees. El tiempo puede estar más lento, pero no te soltaré. Aguanta un poco más, solo un poco más. Aguanta un poco más, solo un poco más. Aguanta un poco más. ¡Suscríbete al canal! Y estamos con ellos, ¿qué tal chicos? ¿Cómo se sintieron? ¿Qué tal? Pues muy agradecidos, la verdad que muy cómodos, siempre en Radio Veracruz nos han tratado de lujo y nosotros como en casa, totalmente. Muchísimas gracias por darnos esta oportunidad, por dejarnos compartir nuestra música, nosotros encantados, siempre encantados de compartir la música. ¿Qué proyectos tienen? Ahorita ya que estamos en lo de esto de la nueva normalidad, ven que los conciertos se están haciendo vía streaming o a través de plataformas digitales. ¿Ustedes qué proyectos tienen en puerta? Bueno, ahorita sí estamos totalmente a las redes digitales, que nos pueden seguir como Alex y Jazz, muy fácil. Y ahí vamos subiendo, viene nueva música, ahorita estamos prácticamente todavía en estreno de Subir a Azoteas. Es nuestro último lanzamiento y bueno, si todavía no lo escuchan, también pueden escucharlo en YouTube, en Spotify, para que nos sigan y la escuchen. Pero muy felices compartiendo Subir a Azoteas, que es una canción muy especial para nosotros, se ha vuelto nuestra bandera dentro de lo que es Alex y Jazz y para nuestra gente. Y bueno, viene nueva música, estamos preparando muchísimas más cosas, creo que todo esto del encierro también te abre creatividad, ¿no? También no solo te cierra, sino te abre creatividad y bueno, de Alex y Jazz van a saber muchísimo más. También tenemos conciertos online preparados también para nuestra gente, entonces sí vienen muchas cosas. ¿Qué tiempo más o menos dilataron en componer esta canción? Yo creo que igual tiene un mensaje, no sé si me quieran platicar acerca de esto. Claro que sí, de hecho Subir a Azoteas fue una de las canciones un poquito complicada a la hora de componerla, porque teníamos la idea de qué era lo que queríamos decir o más o menos por dónde abarcarla. Y sí se inspira en todo lo que está pasando y más que nada nosotros empezamos haciendo los conciertos de azotea aquí, bueno, por transmisión y pusimos ahí también bocinas para que nuestros vecinos pudieran ahí escucharnos. Entonces, fue algo pues muy padre el salir a la azotea a cantar con, pues ahí para tus vecinos y que ellos salieran y escuchabas de repente ahí nada más aplausos de la nada, pero pues fue algo muy, muy padre. Y bueno, yo en lo particular, pues de niño nunca fui tan atrevido a subirme a los árboles y todo esto. Entonces, quise empezar algo por ahí, algo más personal, algo que yo pudiera decir, esto soy yo, pero a pesar de mis miedos, si se trata de ti, voy a apoyarte, voy a hacerlos a un lado con tal de estar ahí para ti. Entonces, es una canción totalmente que llama a la empatía, que queremos ahí tocar un poco esas fibras que yo creo que es necesario. Entonces, va por ahí la cosa, ¿no? Que más gente se pueda subir a azotar con nosotros totalmente. ¿Quiénes invitaron o cómo es que les surge esta idea de decir, no, pues voy a invitar a la gente, a nuestros fans o no sé, tenían planeado invitar a alguien especial? Creo que en especial, en especial que dijéramos queremos a este, no, yo creo que más que nada era la idea de que se sumaran más personas dentro de lo que era esta canción. Y sí decíamos, pues, que alguien especial, pues obviamente las personas que nos han seguido, estas personas que están al pie de la letra, que los que aparecen en el video dentro de lo que cabe, mientras va avanzando el video, son fans, unos que han estado desde que empezamos casi, casi. Después también agregamos a gente del medio que han estado, que hemos conocido poco a poco, que se van haciendo parte también del proyecto de tus amistades. Y bueno, es muy padre porque no pensabas, ¿no? O sea, tú dices, oye, te gustaría participar y estás así como que por favor, acá por atrás, ¿no? Y ellos, claro que sí, o sea, como amigos, claro que sí, participamos y todo y al momento les mandábamos un fragmento de la canción y al momento en que ellos escuchaban decía, ¿cómo no me voy a quedar afuera? Y no le mandábamos toda la canción, eso era lo más chistoso, le mandábamos nomás un corito y ellos muy, muy agradecidos y nosotros más agradecidos, aunque participaran dentro, son amigos muy especiales para nosotros que creo que el hecho también de cruzar estas fronteras, que no solamente quedar aquí en México, sino que participar a gente de España, participar a gente de Perú, participar a gente de otros lugares, era muy padre para nosotros que nuestra canción llegara a más lugares. Y creo que como artista también dices, wow, ¿hasta dónde puede llegar una canción esta magnitud? Pero son personas que la verdad vale la pena echarles el ojo, digo, estos grandes artistas hermanos y bueno, creo que no hay más palabras que agradecer a ellos. Ha tenido buen alcance esta melodía, ¿cómo se sienten ustedes? Igual me gustaría parte de esta pregunta, ¿qué mensaje le darían a la gente en base a la situación que estamos viviendo? Y pues ahora ya es una nueva normalidad, yo creo que todos tenemos que superar y más que nada ha pegado un poquito al gremio musical, ¿qué mensaje le darían? Pues mira, total, bueno, al momento de yo componer Subida Azotea siempre tenía varias propuestas, o sea, uno como compositor siempre va midiendo un poquito de que a ver, por acá, por acá, pero el, cómo llegó la canción perfecta fue en el momento que te sientas en el piano y empiezas a jugar ahí con melodías. Y al menos yo cuando estoy en ese momento, siempre me gusta en ese momento, siempre me gusta encerrarme en audífonos, tocar así solamente para encerrarme y excluirme un poquito del mundo, pero es en ese momento en el que te das cuenta qué tanto puede hacer una melodía o una canción y sobre todo acompañada de una buena letra. Entonces, por lo que me comentas de la melodía, yo cuando la compuse o cuando surgió la melodía totalmente me tocó al profundo, o sea, me enchinó todo y fue de, ok, vamos bien, va por ahí. Y así mismo le íbamos pasando con más gente, más amigos y todos les generaba algo. Entonces, sobre todo para nosotros es una canción que puede tocar corazones, puede tocar fibras que, de hecho, seguimos, obviamente seguimos en promoción de Subida Azoteas, pero eso es de las cosas más importantes y de las cuales nos llevamos y nos asombra y nos sentimos orgullosos de esta canción, que puede tocar hasta lo más profundo y mientras sigamos compartiendo canciones así, nosotros felices, no pararemos. Sobre el otro, pues claro, no se ve, es un poco complicada esta situación, es incierta totalmente, pero yo creo que es una cuestión como en nuestra canción, aguanta un poco más. Entonces, se trata de eso, aguantar solo un poquito más, pensar que al menos se trata solamente por un día, llega otro día, pensar que se trata solamente al menos comer por un solo día. Entonces, no estás solo, hay muchos, estamos más personas en esto y como dices, ha afectado demasiado al medio artístico, al medio musical, ni se diga, pero yo creo que lo que más nos ha apoyado y mueve es ver cómo todos los que estamos en este medio, e incluso los que no nos estamos echando la mano en diferentes circunstancias, ya sea porque a algunos les falta de comida, oye, pues yo te echo la mano, me sucesito este trabajo, ven, jálate para ayudarte. Entonces, que no se pierda eso, que no se pierda la empatía y sobre todo eso, ver que no estamos en un solo lugar solos, que estamos todos bajo un mismo cielo y de eso se trata esto, de compartir la vida, de tratar de ver a los señores. Este año se nos fue súper rápido, yo creo que ni lo sintió nadie, ya estamos esperando el próximo año a ver qué sorpresas nos van a traer. ¿Ustedes qué sorpresas nos van a traer? Me gustaría saber algo que estén planeando y nos puedan adelantar. Bueno, tenemos reagendando, nuevo disco, nuevas canciones, vamos a estar como lo hemos estado haciendo, lanzando, pero el próximo año se viene lo que es el nuevo disco, que digo, por una u otra cosa sabemos, ¿verdad? Se tuvieron que aplazar todo, entonces emocionados. Un pequeño cambio. Sí, un pequeño cambio, pero sí igual los planes, emocionados nosotros porque escuchen lo que tenemos, que todavía no hemos podido sacar, pero sí, el próximo año yo creo que va a ser un año muy distinto a este, en todos los aspectos, y va a ser un año muy productivo, si Dios quiere, con mucho trabajo igual. Digo, seguimos trabajando, pero con muchísimo trabajo para ya poder, con las nuevas normalidades y todo lo que se venga, ya poder estar en un concierto con nuestra gente, que digo, creo que eso es lo que muchos decimos, no es lo que más extraña, es el calor de tenerlos enfrente y todo esto, pero bueno, sabemos que a su tiempo, todo a su tiempo, pero de que hay trabajo y trabajo, entonces a seguirle picando y el próximo año va a venir con todo. ¿Van a seguir igual con los conciertos en internet? Yo creo que ya lo hacen cada semana, ¿no? Ahorita, bueno, de hecho lo nuevo que estamos haciendo, que ya lo habíamos hecho, habíamos puesto una pausa, y ahorita por poco tiempo, o sea, no lo vamos a dejar así infinito, pero cada lunes estamos haciendo transmisión por Facebook e Instagram, nuestras cuentas, Alexi Jazz, Alexi Jazz Oficial, y son peticiones, o sea... Son covers. Son covers, ¿no? Son covers, pero lo divertido de esto es que la regla original, o bueno, la dinámica original, es que en la publicación del viernes, o sea, al rato igual, subimos una publicación, ellos tienen que comentar qué canción les gustaría que cantemos, y de esas íbamos a elegir cinco, entonces poco a poco como que les fue gustando más el pedirnos en el momento. Sí, también ahora. Entonces, igual lo fuimos aceptando, al principio sí era como que, ay, pero ahora nos dijimos, ah, total, no pasa nada, y creo que es algo, otra cosa, ¿no? Es algo muy especial, porque te pone a trabajar en ese momento, incluso yo creo que es como algo más de compadrismo, el estar ahí con nuestros seguidores de... Sí, ahora échatela de tal. Ándale, échatela, a ver si me acuerdo, no, no me acuerdo, no sé, pero pues de eso se trata también, y por eso lo hacemos, para llevar estos momentos más tranquilos, relajarnos, divertirnos. Y la verdad es que te la pasas muy bien, o sea, tanto nosotros como ellos, a veces se nos ocurren cosas y es como que se empiezan a reír con nosotros, y bueno, la pasamos muy, muy padre. Sí, seguirán, esto seguirá. Todo el concierto estuvo apareciendo en sus redes sociales, pero me gustaría que ustedes hicieran la invitación para que los sigan a través de sus redes personales, cómo los encuentran, y para que escuchen más sobre su música. Igual tenemos tazas de free, diseño y publicidad que nos patrocinaron. Ustedes hagan la dinámica a través de sus redes sociales, les vamos a obsequiar una taza para que ustedes elijan qué dinámica pueden hacer. Así es que la invitación más que nada. Bueno, que nos sigan primeramente en todas nuestras redes sociales, si todavía no nos sigues, bueno, este es el momento, estamos como Alex y Jazz, Alex y Jazz oficial en Instagram y YouTube, y puedes escuchar nuestra música, ¿eh? En Spotify, en iTunes, en todas las plataformas digitales, Alex y Jazz, así de fácil, Alex y Jazz. Y pues bueno, estate muy atento porque la verdad que sí se vienen varias actividades que sobre todo creo que te van a interesar a ti. Entonces, ahí estate muy al pendiente. Muchísimas gracias y pues hoy es un día muy especial, es el Día del Abuelo. ¿Qué mensaje les darían ustedes a todos los abuelitos? Que los disfruten. Yo creo que hay veces en que no valoramos tanto a estas personas porque ellos tienen toda una historia que contar que nosotros no hemos conocido y yo creo que si te sientas, sí, por eso dije muchas historias, si te sientas a platicar un día con él y que te cuente así lo que ellos han vivido, yo creo que te sorprende, así que valóralos, dale un abrazo si puedes, ¿verdad? O si no en la lejanía, pero disfrútalos mucho. Es que me ganaste todo. Muchísimas gracias, esto fue el show que es a través de Radio Veracruz, yo soy Karen Pateiro, continuamos con más. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!